La mesosoprano mexicana Cassandra Zoé Velasco prepara su regreso a la ópera metropolitana de Nueva York en el papel de Ninfa en la ópera Rusalka del compositor checo Antonio de Borac, con una temporada que inicia el 2 de febrero. Rusalka es la segunda ópera del Metropolitán en que participa Velasco, quien debutará en enero de 2015 en el papel de una de las enfermeras de la ópera Lolanta de Tchaikovsky, al lado de la estrella rusa Ana Netrebko. Mi personaje es una ninfa, en esta producción es como un espíritu del bosque. El concepto es un personaje que baila mucho, se divierte mucho, es creo que el ejemplo claro de la conexión de estos personajes fantásticos con la luna y con los elementos de la naturaleza. En entrevista con Notimex, la mesosoprano expresó que su personaje en Rusalka es parte de su búsqueda por papeles más líricos. El reto principal para mí es cantar bien en checo, cantar bien en checo, histriónicamente, hacer sentir que todo es muy fácil, hacer sentir que es un personaje joven, volátil, mágico. La producción actual de Rusalka corre a cargo de Murray Zimmerman, con una puesta en escena de mucho colorido y abundantes coreografías. Velasco explicó que los tres personajes de ninfas de la producción son protagonizadas además por mesosopranos de Corea del Sur y Estados Unidos, que deben cantar como si fuera el eco de una sola voz, lo que añade el reto de acoplar los acentos. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.